Ráscame la espalda güera Mi vapor está bajando Siento que me falta fuerza Y así no puedo seguir cumbiando Ráscame la espalda güera Sin que pierdas el pasito Porque siento muy bonito Si tu dedito me rascan Ráscame despacito Ráscame Ráscame despacito Ráscame Ay mamá estás abusando Que caray te estás ensañando No estás cruel Que ya no resisto más Por favor ya no me lastimes Es mejor que no te me arrimes Ya mi piel no aguanta De cerca tu pasión Música Música Ráscame la espalda güera Mi vapor está bajando Siento que me falta fuerza Y así no puedo seguir cumbiando Ráscame la espalda güera Sin que pierdas el pasito Porque siento muy bonito Si tu dedito me rascan Ráscame Sabrosito Ráscame Ráscame Ay mamá estás abusando Que caray te estás ensañando No seas cruel Que ya no resisto más Por favor ya no me lastimes Es mejor que no te me arrimes Ya mi piel no aguanta De cerca tu pasión Música 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 Música